La Rumba San Juan Amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga le duro al piano! Y ahora, damas y caballeros, ¡la clave! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, ven! ¿Qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú quieres? ¿Ah? ¿Qué tú quieres? Llegó el momento de presentar a los entregantes ¡Ah, ya! ¡Famila Gonzalón, en el piano! ¡Eloj Bongo! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Gonzalón! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale duro! ¡Dale duro ese bongo! ¡Desde Venezuela! ¡Ya ir! ¡Retumba! ¡Retiga! ¡Mira esas congas! ¡Mira esas congas! ¡Y es que las congas! ¡Ahí! ¡Volvia, volvia, volvia, volvia! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata! ¡En el vio! ¡Uh! ¡Desde España! ¡Y desde Ecuador! ¡Rapa, rapa, rapa, rapa! ¡Un duelo, a muerte! ¡Raspa, raspa, raspa, raspa! ¡Raspa, raspa, raspa! ¡El árabe! ¡El árabe! ¡El árabe! ¡El árabe! ¡El árabe! ¡El árabe! ¡En el bajo! ¡También Gonzalo! ¡Pido! 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 ¡Pido, pido, 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 pido! ¡Pido, pido, 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 pido! ¡De acuerdo, mágica! ¡Juanito! 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 Bueno, y aquí con usted, el director de esta orquesta, Daniel Gonzalón, Pato, y tu Puente Negro. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. No te invito a bailar, no te invito a gozar, ojalá. No te invito a bailar, no te invito a gozar, en el montanero, mamá, así que arriba, arriba. No te invito, no te invito, pa' que no bailes, pa' que no gocen, en el montanero, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba. ¡Vamos! 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 ¡Para que el público sepa que va a quedar aquí! ¡Vamos! 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 Con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura, con la cintura, con la cintura. Con la cintura.